Bueno gente, bienvenidos a un nuevo episodio y bienvenidos al último episodio de la temporada señores Hoy terminamos la segunda temporada con el Pompey, con los hombres de Connor Hall señores Con este pedazo de plantillón que hemos formado, con este plantillón que tenemos, con ese Curtis ya en media 81 Increíble Curtis, con Daniel Bass, bueno con Alex Bass con media 79, con este tremendo equipazo, equipardo el que tenemos Y chicos, hoy tenemos un plato fuerte, tenemos la final de la UEFA Europa League Para muchos, sorpresa que estemos aquí, lógicamente, un equipo de segunda división que consigue llegar con esfuerzo y dedicación hasta la final de un trofeo europeo La verdad, creo que para el Villarreal tiene que ser sí o sí ganar, o sea, si el Villarreal pierde hoy sería una debacle espectacular llegar a una final de Europa League Después de, no sé si alguna vez ha llegado el Villarreal, pero, y perderla contra un equipo de segunda, tiene que ser bastante duro Y chicos, no solo eso, sino es que además hoy jugaremos el playoff de ascenso a la Premier League Hoy sabremos si la temporada que viene estaremos en la Premier League o no, señores, nos lo jugamos todo en tres partidos Dos partidos de semifinales y un partido en la final ¿Cuáles son los otros contrincantes? Nosotros tendremos que jugar contra el Bournemouth, pero por el otro lado estarán el Norwich y el Sheffield Quien gana de esos dos, nos veremos con ellos en la final si es que conseguimos eliminar al Bournemouth, ¿vale? Así que, señores, hoy es día duro, hoy es día de sentarse, de darle un pedazo de like al vídeo y de disfrutarlo, señores Vamos allá con la rueda de prensa, vamos a subir la moral de nuestros chicos, la moral de nuestros hombres Vamos a ver qué dice Connor Hall en rueda de prensa antes de esta gran final de la Europa League totalmente histórica Vais a jugar a final de la Europa League contra el Villarreal donde llegan como claros favoritos Podría decirnos si tienes pensado hacer algún cambio Bueno, hemos ganado partidos más complicados, la verdad es que sí Ganamos al City, ganamos equipos yo creo mucho más difíciles Así que, ¿por qué no ganar también al Villarreal al final, no, chicos? Teniendo en cuenta que tu equipo parte en desventaja ¿Harás algún cambio importante en el once inicial para partir contra el Villarreal? Me acabas de preguntar lo mismo que en la anterior pregunta, pero bueno Las cosas nos suceden en un día, tenemos que analizar al equipo Bueno, hay que analizar al equipo, sí Y sobre todo lo que hay que analizar es cómo ganar al Villarreal, señores En el equipo hay que dar resultados muy disparos en sus últimos encuentros Como manager, ¿cuál es tu reacción ante un estado de forma tan irregular? Bueno, no siento más que dejección, ya verás de lo que somos capaces Ya verás de lo que somos capaces, ya, ya, ya verás ya en la final, ya Ya verás, ya verás en la final, ya verás en la final, señores, ya verás Ya, ya verás Pues señores, ha llegado el momento, vamos allá con la gran final de la Europa League Vamos allá frente al Villarreal, chicos, let's go Chicos, bienvenidos a la final de la UEFA Europa League Bienvenidos aquí al Borussia Park El estadio del Borussia Mönchengladbach Y hoy tenemos una noche mágica Tenemos una noche que puede pasar a la historia No solo para nuestro club, para el Pompei Sino para el mundo del fútbol Un equipo que está actualmente en segunda división Quedando campeón de la Europa League Yo creo que no ha pasado eso jamás en la vida Bueno, ni la Europa League, ni ningún título europeo Yo creo que eso ha pasado Si hoy ganamos aquí, haríamos totalmente historia, señores Historia viva del fútbol Pero delante tenemos un equipazo como el Villarreal Que se ha llegado a esta final de la Europa League Pues es por algo, ¿no? Tiene un auténtico equipazo con Paco Alcácer, Parejo, Coquelén Shakiri por ahí también Estaba Plea en la delantera La verdad que un equipo temible Con Pau Torres también por ahí Bueno, si han llegado hasta aquí, pues por algo será Obviamente, Rulli bajo palos también El argentino, señores Veremos qué es capaz de hacer este Villarreal Que, bueno, pues ha destrozado algunos equipos bastante tops Pero también lo ha hecho el Pompei Que ha dado mucha guerra durante toda esta Europa League Y veremos si son capaces de materializarlo En ganar este trofeo, chicos Sería algo totalmente histórico Aquí vemos la Copa Y esperemos levantarla al final de los 90 minutos Vamos allá Vamos, Chaplin Vamos, Chaplin Me cago en... ¿Para dónde, Rulli? No, no Le ha sacado en la línea el B, Dimacho La ha sacado Pues primera del partido para nosotros, eh Primera del partido No sabía si tirar o no Porque ya sabéis que Chaplin es zurdo Y tenía ahí la diestra Y me quería aguantar un poco Pero bueno, casi metemos, eh Eh, no llegaba O sea que llegaba, pero no Bueno, problemas Problemas No, 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 no ¡Alex! ¿Qué para dónde, Alex, chicos? Nuestro salvador Nuestro portero Ahí está, Alex Y espérate Que ahora la contra lo matamos Vamos, Chaplin No, no llega Eh, no, no, no Antibros Antibros No, 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 no Tío Lo estaba viendo a Parejo, tío Pero no sabía qué hacer Si cubrir el tiro de Plea O cubrir el pase para Parejo, tío No sabía qué hacer, coño Ay, tío Pues chicos Gol del Villarreal Aquí Aquí me han dividido Y aquí no sabía si ir a por Plea O cubrir el pase para Parejo Porque si no Plea tiraba el primer palo O sea que O cubría el tiro O cubría el pase Pero en cualquiera de las dos opciones Creo que era gol Pero bueno No pasa nada, chicos 0-1 Te imagino tu ataque con Firmino Mbappé Salah y Mane Ganan Ganan Sin querer Los partidos ¡Curtis! ¡No! ¡Curtis al palo! No me lo creo No me lo estoy creyendo ¡Curtis al palo, tío! ¡Curtis al palo! No me fastidies, tío Remata para abajo Y le da el palo, tío Puto, ¡Curtis! Va, hombre, va Vamos, Jarnes Tira ¡Cloro! ¡Cloro! ¡Cloro, Bairam! ¡Cloro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, chicos! ¡Bairam con el 1-1! ¡Bairam con el empate, señores! Y llegó el empate del Pompei 1-1 a la final de Europa League Menos mal Después de muchas ocasiones Por fin llega el gol Por fin el Pompei lo empata Ya era hora Porque no será por ocasiones No será por ocasiones Porque, vale, mira La ocasión es que hemos tenido El Villarreal desde el gol Que no ha vuelto a llegar a Puerte Nosotros que estábamos llegando Pero que si el palo Que si fuera Menos mal, chicos Ahí está Ahí está No me jodas la última del partido No, eh No, 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 no La última del partido No, eh Por favor En la última del partido No, eh Por favor Te lo pido Vale, chicos Prórroga Vale, chicos Prórroga Vale Prórroga Bueno, vale Bueno, lo hemos conseguido salvar Lo hemos conseguido salvar Con el empate Pero, chicos Nos vamos A la prórroga Eh Eh, pero que se ha ido para adelante Mi What Menos mal que Mario Gaspar escojo Menos mal que Mario Gaspar escojo Y ha perdido toda Toda la ventaja que había ganado Tú Pero has visto mi 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 de esto que se ha ido para adelante Mi 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 defensa Espérate Espérate que a la contra lo matamos nosotros No lo matan ellos Lo matamos nosotros Curtis No Pero Curtis Dale El maldito Curtis la peina En vez de rematar Pero madre mía Curtis, tío Vaya tremendos fallos Que estamos teniendo los dos equipos Tío Que lamentable, tío Que lamentable espectáculo Que estamos dando En la final de la Europa League Curtis Curtis al palo No me lo creo Oye, ¿cuántos palos Hemos de allá en este partido? Por favor Por favor Mave palos ya Para allá ¿Cuántos palos? No vamos a aguantar No, hasta los penaltis No, no nos la jugamos Gente Somos el equipo No, 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 no No me lo estoy creyendo, tío No me lo estoy creyendo Tío ¿Qué ha sido eso? Si ha sido un rebote ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde ha venido ese balón? ¿Qué ha sido eso? ¿Un rebote? ¿Un centro? ¿De dónde ha venido ese balón? ¿De repente de volea? Ah, bueno Rebote Le pega de cabeza Desde mitad de campo Y le cae a Shakiri Que está ahí solo En el área Y de primero a Shakiri Claro que sí Venga, ala Le pega de cabeza Un balón que había rebotado Por ahí Le pega de cabeza A Valaria Y Shakiri de primer a gol En el 116 ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pues chicos Chicos Bueno Vamos a ver Presión Constante, ¿no? Vale Presión constante Todos arriba Obviamente Todos los corners Todas las faltas Todos Todos arriba Chicos Todos Todos arriba Todos arriba El kick of glitch Gente, kick of glitch Continua 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 a canon Continua a canon Oye, ¿dónde está mi equipo? No, tío Se solo han puesto dos minutos, tío Se ha hecho todos los cambios ¡Pero déjame terminar eso! La última Oye, tío ¡Qué vergüenza! Que tenía la última Que le había dado ya el pase Le había dado ya el pase a Nelson ¡Le había dado ya la última el pase, tío! Tío, el árbitro es un sinvergüenza, tío El árbitro es un sinvergüenza ¿Cómo puede pitar ahí? Cuando le había dado ya con la cabeza el pase a Nelson Déjame la última Si justo habíamos llegado a los dos minutos Déjame la última, tío Tenía ahí la última con Nelson Podría, yo que sé, haber intentado otro centro O yo que sé, tío Vaya robo, chicos Vaya robo, tío O sea, jamás en la vida un árbitro pita Cuando estás en tres cuartos de campo atacando Jamás en la vida, tío Jamás en la vida, tío Ese pita ahí, macho Pues nada Bueno No nos querían como campeones, chicos No nos querían como campeones Un equipo de segunda división Ganando la Europa League No queda bien Y pues bueno Han tenido que hacer lo imposible Para que no ganemos, chicos Ya está No nos quieren Ya está No nos quieren como campeones Ya está Estorbamos Somos el equipo pequeño Estorbamos Y bueno, pues ya está Felicidades al Villarreal Y ya está Y ya está, chicos Pues chicos Después de perder la Europa League Eh Nos toca enfrentarnos al Bornemouth Ojo que el Bornemouth va con un 5-3-2 Bueno, 5-2-3 Perdón Ahí lo veis 5-2-3 De formación Muy bien Ahí está Bien defensiva el Bornemouth Vamos con el equipo un poco suplente Porque por si no lo sabéis Hace un día que jugamos la final de la Europa League Sí, sí O sea, hemos tenido solo un día de descanso Para este primer partido Pero bueno Por eso tenemos ahí un poco el equipo suplente Vamos a simular interactivamente Y si la cosa se pone complicada Pues entraremos a jugar ¿Vale? Así el siguiente partido El partido que realmente importa Para saber si llegamos a la final Lo jugaremos entero ¿Vale? Así que chicos Vamos Vamos allá con el encuentro A ver si podemos ganar, chicos Let's go No, hombre, no Buf ¿Qué para dónde Alex? ¿Qué para dónde Alex vas, señores? ¿Qué para dónde Alex vas? Ojo, espérate Que no se ha acabado Ojo, espérate Bueno Pues señores Minuto 68 Hay que entrar Porque no llegan los goles Pues nada, señores Partido súper divertido Súper entretenido El Bournemouth Defendiendo todo el encuentro Con cinco defensas Tocando el balón Sin hacer nada, chicos Gran partido Y pues nada Nos lo jugaremos todo Allí en Bournemouth Muy bien Bueno, pues chicos Después de Bueno, tremendo partidazo Súper emocionante Anteriormente visto Vamos a jugar En casa del Bournemouth 0-0 Cualquier empate nos sirve Cualquier victoria nos sirve Así que chicos Lo tenemos en nuestras manos Para poder ganar Y llegar a la final De los playoffs De ascenso a la Premier League Así que chicos Por favor Vamos a no pechear También os digo No sé cómo le eches Vamos a meterle gol A un equipo que juega Con cinco defensas Ya habéis visto 0-0 en el anterior partido O sea, ha sido imposible Vamos a ver Si jugando yo desde el principio Podemos meterle un gol Al Bournemouth Chicos Vamos allá Chicos Bienvenidos al Vitality Stadium 90 minutos Separan al Bournemouth Y al Pompey de Conor Hall De poder llegar a la gran final En Wembley Por saber quién será El equipo que subirá A la Premier League En el primer encuentro Tuvimos un 0-0 Bastante Bueno, pues podríamos decir Aburrido Un partido con pocas ocasiones El Bournemouth Que como ya sabemos todos chicos Juega con cinco defensas Y aquí como veis Domingo Cinco de junio Será la gran final En el estadio de Wembley Por el otro lado Está el Sheffield Ganando 2-1 Al Norwich Veremos si finalmente El Sheffield Acaba pasando A la gran final O no Y chicos Vamos allá Con el último partido Cualquier empate Le sirve al Pompey Cualquier victoria También Dependen solamente De ellos mismos Los hombres de Conor Hall Así que vamos A por el Bournemouth Señores Let's go Pero claro Si no ataco con más Es que Chaplin Vamos Chaplin Que golazo de Chaplin Señores Ahí está Minuto 19 Chicos Golito del Pompey Nos ponemos por delante Y ojito que con este gol De Chaplin Queda mucho partido Pero El Bournemouth Está obligado Obligado 100% A tener que meter Dos goles Porque con un 1-1 Pasaríamos nosotros A la final Y con un 2-1 Entonces ahí ya Sí que el Bournemouth Pasaría Así que el Bournemouth Ahora mismo Obligado a meter Dos goles Señores Si metemos un gol más Los matamos Vámonos Vamos Qué buena Claro Claro Curtis Curtis por favor Me cago Ni me la tapa En el último segundo Tío El defensa Vale vale Cortamos la contra Jo Que la podemos aprovechar Chaplin Paradón de Begovic Chicos Otra ocasión más Paradón de Begovic Curtis Claro Curtis Lo zurda Ay me la para Y me la paró Otra más ¿Lo veis lo que os he dicho? Que es que por mucho que tires Hay 27 millones de autoblocks Gente Ahí está chicos Lo tenemos El Pompei Estará en la final En Wembley Para jugarse El ascenso A la Premier League Señores Seguramente Contra el Sheffield Va a ser partido duro Partido complicado Pero bueno Contra el Bournemouth Hemos conseguido meter un gol Ya os lo he dicho yo Equipo muy defensivo Muy complicado Meterle un gol a este equipo De verdad Es muy difícil Pero bueno Ellos también es verdad Que en ataque No son nada del otro mundo Y pues bueno Pues ahí está señores Pasaremos a la gran final De los playoff Pues señores Ha llegado el momento Después de ganar Al Bournemouth Con dos partidos Sumamente aburridos Porque juegan con 5 defensas Pues oh sorpresa El Sheffield también juega Con 5 defensas De verdad Que ganas tengo de salir De esta segunda división En la que la mitad De los equipos Todos juegan así De verdad Que ganas de llegar Ya a la Premier League Y enfrentarme a los mejores Equipos de Inglaterra Porque esto es insufrible 90 minutos chicos Nos lo jugamos todo A 90 minutos En Wembley Un estadio que se nos da bien Lo conocemos bien Se nos da bien ganar ahí Con las FA Cups Que hemos ganado ya Así que vamos a ver Si podemos volver a tener La misma suerte Espero por favor Diosito de mi vida No llegar a penaltis O sea si me tengo que jugar En penaltis Subir a la Premier Ojo cuidado Así que vamos allá Chicos Bienvenidos a Wembley Bienvenidos de nuevo A nuestro estadio favorito Nos lo sabemos ya perfectamente Hemos ganado algunas finales Ya por aquí chicos Y hoy nos volvemos a encontrar De nuevo Partido final Final Finalísima Del playoff De ascenso 90 minutos Nos separan De ser equipo De la Premier League La próxima temporada El Sheffield se cargó 3-2 Al Norwich Nosotros solamente 1-0 al Bournemouth Nos cuesta Nos cuesta bastante Atacarle a equipos Con 5 defensas Y hoy pues de nuevo Bueno pues otro equipo Con 5 defensas No creo que vaya a ser Un partido muy vistoso Quizá ahora me equivoco Y acabamos 5-4 Pero lo dudo bastante La verdad chicos Así que Sin más dilación Vamos allá Con la gran final 90 minutos Nos separan De llegar a la Premier League Chicos Vamos allá ¿Te imaginas? ¡Uhú! ¿Para dónde Ramsdale? ¡Ojo Ramsdale! Un viejo conocido chicos Para nosotros Ahí está ¿Para dónde Ramsdale? Buena jugada Primera ocasión del partido Para nosotros Tirito de Chaplin Que iba para adentro Pero ¿Para dónde Ramsdale? Sí, sí tío No hay sitio Se gira ¡Buenos! ¡Qué golazo de Chaplin chicos! ¡Let's go! ¡Uh! Menudo 8 Golito del Pompey ¡Qué golazo de Connor Chaplin! Dios de mi vida Segundo tiro del partido ¿Cómo? ¡Eh! Se fue para el otro lado Se hizo el hueco Encontró justamente el sitio Para ponerla Y cómo la puso Chaplin Con esa zurdita de oro Señores ¡Qué toque! ¡Qué calidad! Al palo y para adentro ¡Qué calidad que tiene este hombre! Aplaude Connor Hall No está ni mucho menos Hecho esto Pero Primer golpe sobre la mesa Del Pompey Señores Vamos Curtis Nada tío Es que Es que no puedo chutar No me puedo ni girar tío O sea Le paso el balón Y al segundo ya tiene dos tíos encima Es increíble Es que mira que solo tengo a Chaplin Es que no puedo hacer nada Vale Vale Sí ¡Ay mi madre! Lo que acaba de fallar Curtis ¡Ay mi madre! ¿Qué ha hecho Curtis? ¿Qué ha hecho Curtis con la zurda? ¿Cómo ha fallado eso? ¿Qué ha hecho? Vale Vale Bayram Por favor No me la falles ¡Vamos Bayram! Ahí está chicos Minuto 58 De partido Golito del turco Golito de Bayram El Pompey Se pone 2 a 0 En la gran final De ascenso a la Premier League Se adelanta de nuevo Ante el Sheffield Y chicos Esto empieza a oler A Premier League Esto empieza a oler A que Koror Jor el año que viene Puede estar En la Premier League Chicos Esto ya empieza a oler Se enfada el entrenador Del Sheffield Pero claro Si juegas con 5 defensas Y no has hecho ningún tiro En todo el encuentro Pues no esperes Luego estar ganando el partido Les da igual A ir perdiendo al Sheffield O nada Pues Chaplin Y se la para Ramsdale Tío Qué paradón Chaval Qué paradón Toma No Vale Ha entrado Madre mía 3 a 0 El paradón Que se había hecho Ramsdale Y ahora la contrajugada Chicos 3 a 0 Y ahora esto sí Que ya está muerto Se está viniendo Se está viniendo El Pompey En la Premier League El robo Después de la jugada Después del parado de Ramsdale Aquí ojo Que casi se las para Ramsdale De nuevo Pero En esta ya no puedo hacer nada El bordeo de Sheffield Buena parada Eso sí Lo intentó Pero el balón Igualmente Se fue para adentro 3 a 0 Para el Pompey Y chicos Se viene Se viene la Premier Cántenlo Cántenlo bien fuerte En los comentarios En el chat Somos de primera Madre Vulte Madre 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 Ahí está Para rematarlo Para recontra Matarlo Madre mía Ha sido llegar el primer gol Señores Ha sido llegar el primer gol Y oye Le han caído 4 Le han caído 4 A final la Sheffield Tanto 5 defensa ¿Para qué? Para que te metan 4 igual Sheffield Pues ahí está Boulter recién salido Fresquito Con el paso atrás Y Cannon Que también ha acabado de salir Llegado desde atrás Solo tuvo que empujar Y 4 a 0 Chicos Está Cao Está en la lona El Sheffield Que pase de Cannon Segundo palo Está llegando Boulter Lo está viendo Jarnes Llega Boulter Galita de Boulter Llegó la manita En Wembley Todo el estadio De Wembley Se pone como Gerard Piqué En el 5 a 0 Todo el estadio De Wembley Bueno todo el estadio No La parte del Pompey Chicos Se pone con la mano Arriba Y ahí está Chicos Por favor Todos en el chat Con la manita 5 a 0 Al Sheffield Parecía complicado Al principio del partido Pero Se vino abajo El Sheffield Se vino abajo El Sheffield Un golito Por cada defensor Que han puesto ¿No habías puesto 5 defensas? Pues 5 goles Ahí está Manita ya la Premier Chicos Manita ya la Premier Ahí está Chicos El Pompey Ese equipo De Premier League Lo celebra Wembley Toda la gente Que ha venido Desde Postbook Lo celebra El Pompey De Colorado El año que viene Estará En la máxima Competición De Inglaterra Chicos La gente Lo canta La gente Saca la manita Y el Pompey El año que viene Estará la Premier Chicos Ahí está Y encima Con nuevas equipaciones Chicos Con nuevas equipaciones Que ya las veréis Madre mía Que equipaciones Que hemos hecho Madre mía Que equipaciones Más bonitas Que hemos hecho Para la Premier League Lo vais a flipar Gente O para gustar Estoy seguro Chicos Y la va a levantar Curtis Ahí está La va a levantar Curtis La va a levantar Y va a levantar Pues eso Pues el premio Que nos da El pase directo A la Premier Ahí está Lalo Campeones Ahí está Lalo Campeones Dí que sí chicos Y ahí va Curtis Va nuestro chico El expreso irlandés El capitán Vamos Levanta la Curtis Levanta la Curtis Al cielo de Wembley Yeah Campeones De la fase de ascenso Nos vemos El año que viene La Premier League Chicos Let's go Pues bueno chicos Después de llegar A la Premier League Pues sí chicos El año que viene El año que viene Podemos disfrutar De la Premier Ya Ha costado Ha sido un duro viaje En la Liga Sobre todo En el resto de competiciones La verdad que nos ha ido mejor En la FA Cup Y la Europa League Y todo eso Pero Bueno no ha podido ser La Europa League Pero en Liga La verdad que nos costó bastante Y la próxima temporada Pues chicos Vamos a poder disfrutar De estar en la Premier ¿Vale? Para terminar Como siempre señores Vamos a ver Pues los goles ¿No? Quienes han sido los mejores De esta temporada De esta segunda temporada Bueno De locos Conor Chaplin 44 goles 16 asistencias Ojo con Bayram El turco Que mucho se habla De que Cannon juega bien Pero ojo con Bayram 24 goles 20 asistencias También os digo 67 partidos jugados Esta temporada Vaya locura Vaya calendario que tenemos 18 goles de Curtis 15 asistencias 16 de Andy Cannon 12 asistencias 14 de Harness 13 asistencias 13 de Wulter 10 asistencias Locura en los números La verdad Locura Locura de números Que hemos tenido Esta temporada chicos Y bueno Nos sobran Nos han sobrado Esta temporada 7 millones No sé cuánto dinero Tendremos la próxima temporada Lo que sí que estoy seguro Es que lo vamos a disfrutar chicos Ya sabéis que La próxima temporada Vamos a tener Ya por fin De nuevo vuelven Las nuevas camisetas En los modos carrera ¿Vale? Tendremos que esperar Hasta el próximo episodio Comenzando pues eso Nueva temporada Ya sabéis que si la queréis Vivir en directo Hacemos directo Cada tarde Por mi canal de Twitch Que lo hacéis siempre Abajo en la descripción Y ya sabéis que Para este 2021 Nos hemos propuesto Llegar a 10.000 seguidores En Instagram Y en Twitter Así que Si queréis dejarme un follow Pues tenéis Tanto mi Twitter Como mi Instagram Por debajo también En la descripción de los vídeos Chicos de verdad Gracias a todos Espero que os haya encantado Este final de temporada Totalmente épico La próxima temporada Estaremos ya en la Premier Espero que lo disfrutéis muchísimo Y nos vemos En siguientes episodios chicos Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!